Por supuesto, racismo, ex empleado, asesina a periodista y camarógrafo durante el reportaje en vivo. ¿Qué llevó a Bester Lee, Flanagan, de 41 años de edad, para asesinar a 12 de sus antiguos compañeros de televisión en vivo? Flanagan, que era conocido como Bryce Williams al aire, trabajó para una estación de noticias de Virginia por menos de un año, tiempo durante el cual se ganó una reputación de ser impulsivo y entrar en enfrentamientos con sus compañeros de trabajo. Uno de ellos era el camarógrafo que Flanagan asesinó en miércoles, Adam Ward. Flanagan, según los informes, se había estado quejando sobre el comportamiento poco profesional de Williams. Los supervisores de Flanagan no estaban contentos con su trabajo y falta de profesionalismo. Flanagan fue reprendido primero y se le dijo que buscara ayuda médica antes de que finalmente fue despedido en febrero de 2013. Él no lo tomó bien y tuvo que ser escoltado fuera del edificio por la policía. En 2014, Flanagan demandó a la estación diciendo que en la estación lo llamaron negro y gay. Flanagan afirmó que compró una pistola tras el tiroteo en la iglesia de Charleston, Carolina del Sur, a principios de este año, según él, para protegerse. En imágenes que habrán sido vistas por millones de personas en la mañana del 26 de agosto, Flanagan utilizó su arma para asesinar a sus antiguos compañeros, la periodista Alison Parker, de 24 años, y el camarógrafo Adam Ward, de 27 años, mientras filmaban una entrevista en vivo. La policía identificó rápidamente a Flanagan como sospechoso y luego de ingresar los datos de su auto, éste fue encontrado a cientos de millas de distancia. Al detenerse, Flanagan se disparó y fue trasladado de emergencia a un hospital donde murió. Sus víctimas, Alison Parker y Adam Ward, murieron en el lugar. Una tercera víctima, la mujer que era entrevistada, se encuentra en condición estable. ¡Suscríbete al canal!